Es un buen momento para intercambiar y además estamos dentro de nuestro país y este festival tiene buena fama, ¿no? Todo el mundo dice que es un festival que está muy bien, que hay cosas lindas, que siempre hay cosas muy buenas y es un festival de cine y hay mucho esfuerzo para hacer esto y entonces lo tenemos que aprovechar. En esta oportunidad vas a estar participando del homenaje a un grande que se nos fue, que es Alfredo Alcón, gran compañero de vida aparte, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Alfredo y no de ser tan amiga, pero sí de que cada vez que lo encontraba, los abrazos y los besos que nos dábamos. Pero bueno, como dicen los grandes directores europeos, Alcón era un príncipe del teatro. No son muchos los actores que se puede decir lo mismo. Me parece que es una tercera edición enorme, esta del festival de aquí en San Juan de Unasur. Me parece que es una posibilidad para que todas las películas que participan tengan una proyección latinoamericana muy importante. Así que es un género que quizás está poco visto en la Argentina y que estamos apuntando a que cautive a más gente. Por eso también la película está hecha en 3D, que esperamos que eso también acerque a un público que por ahí todavía está un poquito perdido del género. Siempre hay algún costado en el que las cosas cuestan, pero me parece que también eso es lo que nos motoriza a hacerlas posibles. Si uno se adormece, las posibilidades se restringen. Pero me parece que estamos atravesando una época muy buena para todo lo que es lo audiovisual en la Argentina. A partir de la ley de medios, me parece que se han abierto enormes posibilidades. Se han abierto festivales como este de Unasur aquí en San Juan. Desarrollos de la industria cinematográfica y televisiva en todo el país con los concursos de la televisión digital. Así que me parece que es un gran momento para que los realizadores jóvenes se acerquen y se empiecen a desarrollar en sus lugares, que eso es fundamental. Dejó de ser una odisea imposible. Filmar en la Argentina hoy en día, si uno tiene un proyecto y lo puede presentar bien y se consiguen productores, el Inca apoya las películas, los productores son cada vez más y mejores. Entonces pasa que en Argentina hay una riqueza cultural y una avidez de comunicar y de generar cultura que es enorme. Hay pocos países en Latinoamérica que tienen tanto cineasta, tanto teatro, tanto actriz, tanto actor, tanto músico. Entonces a veces se hace difícil poder fomentar y poder apoyar a todos. Y por eso hay un sistema. Pero lo cierto es que el sistema funciona muy bien y somos muchos los que podemos filmar y filmar bastante seguido, si quisiéramos.